Youdou y Seipof. Entiendo la situación. Bueno, el cebo funcionó y Kiba ahora está sentado en una de las sillas vacías alrededor de nuestra mesa. Cuando Touhou-chan dijo que ella y yo estábamos con los dos exorcistas, Kiba inmediatamente corrió aquí sin quejarse. A decir verdad, no estoy muy contento de que portadores de Excaliburs como ustedes dos me estén dando permiso para destruirlo. Esa es una manera grosera de hablar, diablo. Si no fuera por la posición de tu maestro, ya te habría derribado. Kiba y Xenobia se miran fijamente. Oigan ustedes dos. Guárdalo para más tarde, cuando hayamos terminado con las Excaliburs. Así que guardas rencor por el proyecto Espada Sagrada. Un rencor contra la iglesia y las Excaliburs. El proyecto Espada Sagrada, todavía no entiendo qué es. Decidí preguntarle a Kiba una vez que hayamos terminado con esta discusión. Los ojos de Kiba se entrecerraron ante las palabras de Irina. Obviamente, su respuesta fue fría. Pero Kiba Kun, gracias a ese proyecto, la investigación sobre los portadores de la Espada Sagrada mostró resultados. La iglesia logró crear personas como Xenobia y yo que pueden empuñar la Espada Sagrada. ¿Eso justifica el asesinato de sujetos de prueba que su iglesia considera fracasados? ¿El asesinato de mis amigos? ¿Asesinato? ¿La iglesia ya asesinó a los amigos de Kiba? ¿Por qué fueron fracasos? Irina no respondió a las palabras de Kiba mientras él la miraba con odio. Xenobia fue quien respondió a Kiba. Ese incidente que le sucede a usted y a sus compañeros huérfanos es considerado una tragedia por la iglesia y el hombre a cargo del proyecto fue acusado de herejía. Según los informes, parece que ha desertado y se ha pasado a los Grigori. ¿Al Grigori? ¿Cómo se llama? Kiba cuestionó a Xenobia. Valper Galilei. El hombre conocido como el arzobispo del genocidio. Valper, Galilei, Kiba murmuró el nombre de su enemigo. Maldita sea, parece que tengo que descubrir cómo evitar que persiga a este tipo una vez que hayamos terminado. A cambio de esa información, Kiba habló con Xenobia e Irina, también compartir información. Hace unos días, Youdou-kun y yo luchamos contra alguien que empuñaba Excalibur. Xenobia e Irina se sorprendieron y Touhou-chan movió su mirada entre Kiba y yo, como si se preguntara por qué nos quedamos callados al respecto. Gen Xenobia, por otro lado, parecía estar sorprendido por otra razón, parecía estar mirándonos a Kiba y a mí con irrespeto. La persona con la que peleamos era, me pregunté por un momento si reconocerían el nombre, Seizen liberado. Xenobia e Irina entrecerraron los ojos al escuchar eso. Sus rostros llenos de disgusto. Ya veo, entonces es él. El loco prodigio, Fred Seizen. Un ex exorcista del Vaticano. El genio que se convirtió en exorcista a la edad de 13 años. Era bastante conocido por eliminar muchos demonios y criaturas míticas. Pero se excedió. Mató a sus propios aliados. Parece que Fred nunca creyó realmente en Dios, lo único que tenía era instinto de lucha e intención asesina hacia los monstruos. Tenía una obsesión anormal por las batallas y debido a esos factores, fue acusado de herejía y excomulgado. Entonces es así de famoso, ¿eh? Al menos puedo entender su disgusto. Ya que Fred quiere matarme. Por ahora, Xenobia sacó una nota y un bolígrafo, después de escribir algo en él, me lo entregó. Era un número de teléfono. Buscaremos a Fred, si lo encuentran, comuníquese con este número. Ascendí, gracias, entonces también te daré mi número, estaba a punto de tomar prestado su bolígrafo cuando Irina habló. Ah, no te preocupes por eso, tu mamá me dio tu número, y Sekun. ¿Y qué diablos está haciendo mamá? ¿Cómo puede simplemente darme mi número así? Bueno, en este caso, está bien ya que Irina es amigable, pero ¿y si ella pensara que soy un enemigo porque soy amigable con el grupo de Gremori Senpai? Entonces eso es todo. Un día les pagaremos la comida, Sekir Yutei, Youdo Uisei, me dijo Xenobia mientras ella e Irina se levantaban. No, dudo que ustedes puedan hacer eso, si lo que vi hoy es una indicación. Gracias por la comida, y Sekun. Aunque no eres creyente, estoy seguro de que Dios te ayudará ya que eres amable con nosotros. Amén. No, ya estoy ayudado por tu Dios, para ser exactos, estoy ayudado por Kamael, no creo que tenga nada que ver con tratarles la comida. Después de que los dos exorcistas se fueron, Kiba se volvió hacia nosotros. Koneko-chan, Youdou-kun, Genshi-dou-kun, les agradezco esta oportunidad. Gracias a eso, descubrí el nombre de mi enemigo. Pero, ¿por qué están haciendo esto? Este idiota, Touhou-chan fue quien le respondió. Yuto-senpai, se acerró al uniforme de Kiba y habló con una expresión triste, algo que nunca había visto en su rostro, ¿me sentiría sola, si senpai desapareciera? No dije nada mientras ella continuaba con sus palabras. Yo te ayudaré, miró a Kiba con ojos que parecían estar a punto de llorar, por eso, por favor, no nos dejes. Kiba pareció sorprenderse por un momento, pero luego puso una sonrisa amable y le acarició la cabeza. Me rindo. Si Koneko-chan me dice eso, no puedo simplemente ir y ser imprudente, ¿verdad? Muy bien, trabajaré con todos ustedes, incluso con los exorcistas. Pero ya que estamos al hacer esto, debemos asegurarnos de derrotar a Excalibur. Touhou-chan sonrió al escuchar las palabras de Kiba. Era una sonrisa llena de felicidad y alivio. Sí, no parece que Kiba se vaya otra vez pero... Kiba, ¿podemos hablar? En un lugar más adecuado. Por un momento, Kiba se sorprendió, pero luego tuvo una sonrisa resignada, Muéstrame el camino, Youdou-kun. Youdou y Seipof. Llevé a Kiba, Touhou-chan y Genshiro a los terrenos cercanos a la mansión ninja. Para asegurarme de que no habría ningún problema, contacté a Metatron-sensei usando mi teléfono y le pedí permiso para usar el terreno vacío. También le pedí que no dejara que Uzume-san y Kamael vinieran aquí, ya que no quiero que me interrumpan. ¿No es esto suficiente, Youdou-kun? Kiba me preguntó. Genshiro parecía confundido, lo suficientemente lejos. ¿Para qué? Esto, me volví hacia Kiba y agité mi puño. Kiba permitió que el puño lo golpeara y cayó al suelo. Touhou-chan corrió al lado de Kiba mientras me miraba. Youdou-senpai, ¿qué estás haciendo? Ella levantó la voz porque golpeé a Kiba. Lo siento, Touhou-chan, pero esto es algo que tengo que hacer. Genshiro, lo siento, ¿puedes someterla de alguna manera? Decidí pedirle ayuda, ya que dudo que pueda contener a Touhou-chan. Genshiro tenía el rostro lleno de sorpresa, de ninguna manera. ¿Por qué debería ayudarte? ¿Por qué tengo que golpear a Kiba por entristecer a Gremori-senpai, y Mejima-senpai y Touhou-chan? Sí. Desde el principio, cuando peleamos por primera vez con Fred hace unos días, ayudé a Kiba no porque sea mi amigo ni nada por el estilo. El club de investigación de lo oculto me ayudó mucho, me salvaron en mi primera pelea real en la iglesia abandonada. Cuando les expliqué mis impulsos, mis instintos, me ayudaron a entrenar llevándome con ellos a cazar stray débiles. Como me ayudaron mucho, decidí ayudarlos. Y golpearte y hacerte entender sus sentimientos me parece una buena idea, le dije a Kiba mientras el bostedgear se materializaba en mi brazo izquierdo. Aún tirado en el suelo, Kiba me dio una sonrisa falsa, ¿no es sólo tu autosatisfacción? Sonreí, sí, lo es. Es lo mismo que cuando ayudé a Asia. Pero si mi egoísmo puede salvar a algunas personas en el camino, vale la pena. ¿Sabes, Youdou-kun? Es bastante tarde pero, Kiba se levantó, una espada negra azabache apareció en su mano, no puedo llevarme bien contigo después de todo. De vuelta a ti, bastardo. Corrí hacia él y saqué la espada que me dio Kamael. Y activando su Darkness Blade. Mientras lo hacía, Touhou-chan parecía haber decidido no interferir, alejándose de Kiba. Aumentar. ¿Usaste Darkness Blade para que no pueda borrarlo con All Yeraser, Youdou-kun? Parece que eres más inteligente de lo que pensaba, comentó Kiba mientras su demonic sword devoradora de luz, All Yeraser chocó con mi blazer shining aura Darkness Blade, prototipo. Le lancé una mirada furiosa, no me estás menospreciando demasiado, Kiba. Kiba sacudió la cabeza, aún con esa molesta sonrisa, no, creo que te sobreestimé, desapareció. Maldición. Velocidad del caballero, ¿eh? Pero no eres el único que tiene trucos, Kiba. Saqué una bomba de humo y la lancé, justo cuando Kiba apareció ante mí con su espada en alto. Transferir. La bomba de humo potenciada explotó, creando suficiente humo para cubrir todo el terreno. Me alejé corriendo de donde estaba hace unos momentos, puede que sea cobarde, pero la única forma en que puedo ganar contra personas habilidosas como Kiba es ganando tiempo mientras me impulso. Esto no te ayudará mucho, Yodou-kun, me habló Kiba, aunque no podíamos vernos debido al humo. Puedo simplemente crear espadas desde el suelo. Si sigo haciendo eso, te quedarás sin lugar donde esconderte. Pruébalo, bastardo, me burlé de él, también golpearás a Touhou-chan. Hubo un silencio y no llegaron espadas. Es un movimiento cobarde, pero de esta manera puedo hacerle entender que lastimará a las personas que lo rodean si hace algo imprudente como ese. Aumentar. Entonces solo tengo que encontrarte y matarte directamente, declaró Kiba. Sin decir palabra, desactivé mi espada y cerré los ojos. Al igual que aquella vez con el Oni, tengo que concentrarme. Deja que esa oleada de energía me atraviese. Si no lo mato, él me matará a mí. ¿Es por eso? Te encontré, escuché la voz de Kiba viniendo detrás de mí. ¿Matar? Escuché a Kiba jadear de sorpresa y saltó lejos de mí. No puedo creer que estés usando tu instinto incontrolable para crear una intención asesina, comentó Drake. Impresionante, chico. Sí, la intención asesina o la sed de sangre es algo imposible de crear normalmente para mí. Pero, con esta necesidad de matar corriendo por mi cuerpo, pude replicar la sed de sangre de Fred. Incluso si es solo para sorprender a Kiba por un momento, eso es suficiente. Fred me mostró que las intenciones asesinas pueden ser útiles. La mayoría de la gente pensaba que la intención asesina provenía de Laura o algo así. Pero por lo que veo en Fred y otros oponentes con los que luché, la intención asesina en realidad provenía de comportamientos. La forma más sencilla de explicarlo es Fred. El odio y la locura en sus ojos, la forma en que habla y se mueve, todo eso me hizo desconfiar y si bien esa cautela puede ser útil ya que me hizo centrar mi atención en Fred, también puede volverme demasiado cauteloso. Justo como lo que le pasó a Kiba. Debe estar bastante sorprendido ya que no esperaba que yo fuera capaz de crear esta sed de sangre. Aumentar. Nuevamente me moví, eligiendo un lugar al azar lejos de la fuente de su voz. Esto debería ser suficiente, pensé mientras dejaba de moverme. Ese fue un buen truco, Youdou-kun. Supongo que esa sed de sangre vino del instinto asesinó que le mencionaste a Buchou. Eh, es muy inteligente. Lo descubrió al instante, supongo que ese truco ya es inútil. ¿Pero honestamente crees que algo de ese nivel es suficiente para ayudarte a ganar? Kiba me preguntó seriamente, todo rastro de alegría desapareció en su voz. Kiba, lo llamé, por supuesto, no pude ver su reacción, no te preocupes. Te contactaré pronto, le declaré. Sí, como aquella vez con Reynare. El Boostedgear es un Sacretgear apropiado para mí. Para un humano entre seres poderosos como ustedes, el Boostedgear me dio una oportunidad de luchar. Como mínimo, permite que mi puño te alcance. Ya veo, su voz vino desde el mismo lugar que antes, parece que no se están moviendo, creo que debería terminar este juego pronto. Escuché sonidos de cosas saliendo del suelo. No, no cosas, sino espadas. Bastardo. ¿No te importa Touhou-chan? Koneko-chan está a salvo, detrás de mí, la voz de Kiba era fría mientras me respondía, en cuanto a ti. Te haré pagar por usarla para amenazarme. Aunque la situación parecía mala cuando los sonidos de las espadas se acercaban a mí, sonreí. Sí, puede que sea un bastardo, pero la forma en que protege a Touhou-chan demuestra que la considera preciosa. Aumentar. Corrí a través de las espadas atacantes, empuñando el blazer Shining Aura Darkness Blade, prototipo, activado en mi mano derecha. Por la dirección de donde vienen las espadas y su voz, puedo adivinar su ubicación. Allá. Blandí mi espada cuando vi una figura escondida en el humo. Sonido metálico. Hubo un sonido de mi Darkness Blade golpeando el acero. La figura no era Kiba sino una enorme espada que él creó. Lo siento, fallaste, la voz de Kiba llegó desde la derecha y corrió hacia mí desde el humo, con espadas en sus manos. Uno de ellos lo reconozco como Olieraser mientras que el otro es una espada hecha de hielo. Grugui y balanceé mi espada, chocando con una de sus espadas, él trató de golpearme con la espada de hielo pero saqué un cuna y con mi mano izquierda y desvíe la otra espada con ella. Ese no es un cuna y normal, observó. Sí, buena suposición. Después de todo, es un cuna y bendecido por la voz de Dios. Debería poder resistir algunos golpes de una espada demoníaca. No lo es, eso fue todo lo que le dije mientras desviaba sus espadas con mi cuna y trataba de apuntarlo. Señalarlo con la Darkness Vlade. Kiba giró su espada hacia la mía, desviando mi puñalada, pero aún no había terminado. Transferir. Vlade of Light surgió del Blazer Shining Aura Darkness Vlade, prototipo, reemplazando a su contraparte oscura. Le lancé el arma potenciada a Kiba, quien intentó desviarla con su santo borrador. Pero cortó fácilmente la hoja de boradora de luz. Kiba apretó los dientes y la espada de hielo en su mano desapareció. Juntó ambas manos y creó una espada de dos manos de color negro azabache, se parecía al borrador sagrado pero parecía y más fuerte. Lo giró hacia mí y levanté mi espada para encontrar la suya. Las espadas chocaron y ninguna logró cortar a la otra. No perderé, murmuró Kiba, tú solo, no quiero perder contra ti. Cuando escuché la voz de Kiba, llena de una emoción que no podía entender, vi el Oli el Aser de dos manos cortando lentamente la Light Vlade. Aumentar. Transferir. Transferí el poder que recibía la espada al instante, aumentando su poder y deteniendo la espada de Kiba. Nos miramos fijamente por un momento, pero luego vi. Solté mi espada y me dejé caer al suelo. Los ojos de Kiba se abrieron cuando su espada cortó el aire. Aproveché la oportunidad y le di un gancho al caballero. Como mi fuerza no aumentó en absoluto, solo lo hizo estremecerse un poco, pero eso fue suficiente cuando le hablé. Te dije que te alcanzaré, deja de hacer que tus amigos se preocupen por ti, bastardo. Por un momento, Kiba no reaccionó, solo se quedó mirando mi puño sin comprender, pero luego se rió entre dientes, la risa pronto se convirtió en risa mientras caía al suelo, su espada desaparecía. Kiba se está riendo. Lo miré fijamente y, a juzgar por el comentario de Genshiro, estaba tan sorprendido como yo. Ja ja ja, la risa de Kiba finalmente se detuvo mientras me miraba con una sonrisa triste, si, Jodokun, me alcanzaste. Y, mientras descansábamos, Kiba nos contó su historia. Fue uno de los huérfanos reunidos por la iglesia para un experimento para crear portadores de la espada sagrada. Todos los huérfanos poseen sacred gears relacionados con espadas, en su caso, Swordbeard. A pesar de que se experimentó con ellos, a pesar de que la gente de allí no los trató como humanos. Ellos eran felices. Porque allí encontraron amigos, no, amigos no. No sería exagerado llamarlos familia. Les dijeron que Dios los ama y que este experimento los convertiría en seres especiales. Entonces soñaron. Soñaban con convertirse en portadores de la espada sagrada, para ser considerados especiales. Pero ese sueño no se hizo realidad. La iglesia los consideró fracasados y fueron eliminados. Kiba, no, el hombre que ahora se conoce como Kiba Yuto es el único superviviente. Todos murieron. Fueron asesinados. Asesinados por aquellos que sirven a Dios. Nadie nos salvó. Solo porque no pudimos usar las espadas sagradas. Otros niños y niñas fueron sometidos a gas venenoso mientras aún estaban vivos. Colocaron gas venenoso sobre nosotros mientras decimos amén. Vomitamos sangre y sufrimos en el suelo. Aún así, buscábamos la ayuda de Dios. Kiba nos contó cómo su amigo se sacrificó para salvarlo. Cómo murió a causa del gas venenoso. Fue por pura casualidad que Gremoris en Pai lo encontró, quien vino a observar Italia, a observar el Vaticano. Fue salvo y se le dio una nueva vida pero... Quiero cumplir los deseos de mi familia. No quiero que sus muertes sean en vano. Necesito seguir viviendo en su lugar, y tengo que demostrar, que soy más fuerte que Excalibur. Uuuhu, sollozo. Mientras escuchábamos el pasado de Kiba, uno de nosotros estaba llorando. Era Gensidou, con lágrimas cayendo de sus ojos mientras hablaba con Kiba. Kiba. Debe haber sido horrible. Debe haber sido doloroso. Maldita sea. No hay ningún Dios ni esperanza en este mundo. Ahora mismo siento tanta simpatía por ti. Sí, es una historia horrible. Entiendo por qué le guardas rencor a esa gente de la iglesia y a Excalibur. Sí, entiendo lo que quiere decir Gensidou. Esos fueron los mismos sentimientos que tuve cuando escuché a Asia y ahora a Kiba. A decir verdad, antes no me gustabas porque eras un chico guapo. ¿Qué está diciendo esta persona en esta situación? Pero ahora es diferente. Yo también ayudaré. Estoy dispuesto a recibir el castigo de Kaichou. Pero antes de eso tenemos que destruir a Excalibur. Yo también trabajaré duro. Tú también tienes que seguir viviendo. Nunca traiciones. Rías Senpai quien te saldó. Entonces Gensidou continuó, aunque parecía un poco tímido, declaró con ojos brillantes. Está bien. Es un buen momento. Quiero que escuchen mi historia. Deberían saber de mí si estamos trabajando juntos. ¿Nos va a contar cómo se convirtió en demonio? Lo admito, tengo un poco de curiosidad ya que Gremori Senpai me ofreció un lugar en su nobleza. Mi sueño es, respirando, dejar embarazada a Kaichou y casarme con ella. Pero, ya sabes, dejar embarazada a una chica y casarse con ella es difícil para un chico impopular como yo. No hay chicas que puedo dejarla embarazada para empezar, pero algún día la dejaré embarazada y me casaré con ella. Este tipo es un idiota. No quise decir eso de mala manera. Es como verme a mí mismo hace unos meses, en realidad. Verme a mí mismo antes de, conocer a Reynare. Así que simplemente sonreímos irónicamente cuando Genshiro declaró su sueño. Genshiro, lo llamé. Se giró hacia mí, parece un poco avergonzado por la declaración ya que sus mejillas estaban rojas, ese es un buen sueño. Pero, no deberías ser demasiado optimista, deberías concentrarte en hacerla feliz primero antes de pensar en el matrimonio. Un paso a la vez, ya sabes. Él la sintió, lo sé, Yodou. Te juro que la haré feliz. Touhou-chan, Kiba y yo vimos como Genshiro se entusiasmaba con diversas emociones. Yodou y Seipof. Me quedé en silencio mientras me dirigía a casa. El pasado de Kiba. Es similar al de Asia. Kiba y su familia también fueron personas abandonadas por la iglesia. Alguien a quien Dios nos salvó. Sentí un familiar sentimiento de culpa, culpa por haber sido salvado, en mi corazón. ¿No perderé? Ya veo, esa emoción que sentí en Kiba durante ese último choque es. Tú solo, no quiero perder contra ti. Envidiar. Sería natural que él sintiera eso. Fui salvo. A diferencia de Asia, a diferencia de su familia, yo fui salvo. No creía en Dios, pero él me salvó. Él me salvó mientras gente como Kiba, mientras gente como Asia, sufría. Dejé de caminar cuando vi a alguien parado al costado del camino. Kiba, ¿qué estás haciendo aquí? Le pregunté. Kiba no me respondió, solo miró hacia el cielo del atardecer. Oye, Yodou-kun, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué es? Tenía la sensación de que sabía lo que me preguntaría. ¿Qué te hace especial? Me preguntó Kiba, girándose hacia mí con una sonrisa en su rostro. La misma sonrisa triste que tenía al final de nuestra pelea. ¿Por qué él te salvó a ti, pero no a nosotros? No lo sé, le respondí con sinceridad. Kiba asintió, supongo que no lo sabrías. Pero está bien. Yodou-kun, ¿escucharás mi confesión? No soy sacerdote. No podré ayudarte. Sí, no soy como el padre de Irina. El tío amable que escuchaba sus problemas y le daba buenos consejos. Solo soy un niño egoísta. Está bien, Kiba mantuvo su sonrisa mientras me hablaba, te envidio. No, no solo a ti, también envidio a Asia Argento. Cuando nos conocimos por primera vez en esa iglesia, cuando vi por primera vez a ese ángel con tú y Asia. Pensé ¿por qué ellos? ¿Por qué no vino por mí y mis amigos? Puede que a usted le parezca infantil, pero para mí fue una pregunta que me persiguió durante mucho tiempo. ¿Por qué Dios no nos salvó? Escuché sus palabras, sus sentimientos, sin decir nada. Cuando escuché de Bouchou que fuiste salvada por ese ángel, y que luchaste para salvar a esa monja. Ese feo sentimiento volvió. Te envidie a ti, que fuiste salvada por Dios. Envidie a Asia, que fue salvada por ti. ¿Por qué puede no les pasó lo mismo a mis amigos? Bouchou me salvó y estoy extremadamente agradecida, pero, ella no pudo salvar a mis amigos. Desde que vi ese ángel contigo, me pregunté si no fue Bouchou quien me encontraron, pero un ángel, ¿podrían salvar a mis amigos? ¿Podrían traerme a verlos? La primera vez que hablé contigo fue cuando conocimos a Fred hace unos días. En ese momento, me dijiste que me ayudarías para que Bouchou y los demás no estuvieran tristes. En aquel entonces, quería para golpearte, preguntarte qué sabes sobre nosotros. Eres bendecido por Dios, mientras que nosotros somos demonios. Tú fuiste salvado, mientras que yo fui abandonado por él. Entonces se sentía así. Ni siquiera me di cuenta y, pero claro, no le dijiste nada a Bouchou sobre Fred. E incluso me llevaste con Metatron-chan y Uzume-san. Aunque una parte de mí todavía te odiaba, me alegré. Porque puedo ver que realmente lo estás intentando. Para ayudarme. Y hoy, después de que dejé a Bouchou y al resto, ayudaste a Koneko-chan a encontrarme. Hablaste con los exorcistas y te involucraste más en este lío por nosotros, por eso, estoy realmente agradecido. Pero, necesito saber, ¿por qué? No es necesario que continúe, sé lo que quería preguntar. Supongo que, como dijiste, es solo autosatisfacción, respondí a su pregunta tácita. Se suponía que iba a morir cuando conocí a Reinaré, pero Kamael me salvó. Pensé que era normal, que los ángeles salvarían a la gente de los ángeles caídos y los demonios. Pero luego conocí a Asia y me di cuenta de que todavía hay mucha gente que está sufriendo. En este mundo, incluso si los ángeles existen, todavía hay personas que no son salvas. Pero, todavía pensé que no es asunto mío, que no tengo que hacer nada. Esta vez fue él quien me escuchó en silencio. Cuando vi tu reacción a la Excalibur hace días, pensé que podrías actuar imprudentemente y hacer que te mataran. Imaginar el dolor que sentirían Gremory Senpai, y Mejima Senpai y Touhou-chan si eso sucediera me pone triste. Por eso te ayudé, para no sentir esa tristeza. Para no sentirme culpable porque fui salvo. Hoy, Touhou-chan vino a mí con una expresión triste. El club de investigación de lo oculto me ayudó mucho y Touhou-chan es una buena chica pero la pusiste triste. No me gusta eso. Por eso la ayudé. Eso es porque, incluso cuando te reconciliaste con Touhou-chan, todavía te retea una pelea. Estúpido, ¿verdad? Me reí, pero Kiba no dijo nada, actué muy bien, diciendo esto como si quisiera hacerte entender los sentimientos de Gremory Senpai, y Mejima Senpai y Touhou-chan. Pero en realidad lo hice solo porque no me gusta que los pongas tristes. Y... Eso si lo hiciste solo porque no te gusta lo que hice. Aún así nos ayudaste. Por eso está bien. ¿Eso está realmente bien? Está bien. Estoy muy feliz de haberte conocido, Issei-kun. Él me dio un gesto tranquilizador. Entonces Kiba me ofreció un apretón de manos. Lo acepté, estrechando su mano con la mía. Gracias. 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 Gracias.